O sea, es lo que yo también les he dicho muchas veces de la esencia que hay por brincar distancias, o sea, de un 50 a un 100 millas. O sea, para mí no, no, no va así. O sea, para mí mi cuerpo, como te decía, en el 100 kilómetros ya me decía, no, pues necesitas algo más. Igual cuando corría mis carreras de 50 o así, decía algo más, no? Quiero ir un poquito más allá, un poquito más allá. Y entonces en este momento me encuentro ahí en estas 100 millas y quién sabe, a lo mejor el tiempo dicta y me puedo quedar en 100 millas, no? Que también es otra cosa que yo siempre digo, o sea, si tu distancia son 50 y tú ahí te encuentras, hay que ir. O sea, no hay ninguna obligación por brincar. O también si te late un buen el asfalto y los maratones, no hay por qué brincar obligatoriamente a correr 50 en el tren. O sea, es eso, no? Más bien donde uno se siente, se siente cómodo, donde uno puede estar ahí y seguir y seguir y seguir. Últimamente una amiga me dijo, no, es que no, ya vi que 50 no. O sea, en TP, que fueron 40, me dijo, no, la verdad es que no, no, tengo que comer mucho y no me voy a estar cagando y no termino en el tipo que yo quiero. Entonces no quiero eso, me voy a bajar otra vez en esta acción, me siento cómoda. Y ahí está. Y así es, no? Y está bien. Está súper bien, está súper bien. Sí, que es como lo que dices al principio. Finalmente cada corredor tiene su camino y elige para dónde tirarle. Exactamente. Así es. Yo me acuerdo que un tiempo se hizo muy popular una imagen que decía 5K kinder, 10K primaria, 21K secundaria, algo así que los ponían como grados académicos. Y pues nada que ver, o sea, finalmente hay quien es buenísimo en 10 kilómetros y es porque le gusta y no le interesa correr más y está bien chido. Pues yo pondría un meme que diga post 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 doctorado 200 metros, ¿no? Las clínicos, o sea, correr 200 metros y estáis a tu niño lo hace, ¿no? Sí, pero a qué velocidad. Un nivel de especificidad, de entreno, de la musculatura, del todo, o sea, son 10, 12 años preparándote para unos segundos. No, o sea, no, 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 no es la comparación real, ¿no? Más bien es como esta mala costuma que se los está haciendo y brinca. Y ¿cuándo los 100? ¿no? ¿Y cuándo los 100? Y ¿cuándo los 100? Y cuando, ¿cuándo los 100? O sea, están terminando bien malos 30, ¿sí? Ni te entretenaste ni nadie. ¿Y cuándo los 50? ¿Y cuándo? Ojo, mismo la persona, ¿no? Ya estoy masih para un 50 dentro de 15 días, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, cuando dices, cuando, a lo mejor, ni siquiera su cuerpo lo quiere o a lo mejor ni siquiera su cuerpo lo puede tolerar, pero por seguir esta inercia social es que acaban metiéndose a cosas en las que ni tendrían que haber acercado al principio sí, sí, es como lo que yo llamaría un corredor social ¿no? ya ves que hay es que tienen que hacer porque la sociedad te obliga ¿no? o sea, porque la sociedad te obliga a estar ¿no? entonces creo que más o menos va por ahí mi respuesta ¿no? como yo me acerco sí, o sea, que de repente es un a los hermanos Carrera, a lo mejor nunca los vas a ver en un 100 millas, pero no les quitan nada del nivel que tienen ni Juan Carlos no, 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 claro yo realmente los admiro igual a toda esta gente que corre 15 kilómetros 10 kilómetros, o sea no manches, como lo corren y las velocidades y todo, la verdad es que es un mundo que es muy padre disfrutar cada quien lo que más le acomode están muchos ejemplos, los que tú quieras o sea, de gente que está específicamente pues abocada a las 100 millas últimamente Francois ¿no? Bernie Duarte sí o sea, gente que es eso o sea, ellos dicen yo 100 millas, 200 millas este no sé retos de mil kilómetros de metapas pues es ese tipo y la verdad es que son unos monstruos haciendo eso ¿no? porque es para lo que están hechos exactamente uno tiene que aprender a saber cuál es su lugar aquí y qué es lo que mejor mejor te va ¿no? o sea o donde te sientes más cómodo sí, porque a lo mejor si eres alguien que a lo mejor su cuerpo no le da o sea, físicamente su cuerpo no le da para correr 100 millas o 100 kilómetros pero por presión lo sigue intentando lo sigue intentando vas a vivir sufriendo en cambio si aceptas tu realidad puedes construir tu felicidad con eso claro creo que es más válido también nuestra gran tragedia es que no todos son Kilian y Ornette no todos somos Kilian y Ornette ¿no? o sea este vato sí puede correr este Sinal 40 kilómetros 30 luego dice 100 millas y ganar la Western States ganar UTMD ganar Sinal ganar carreras cortas de 100 de 70 o sea esa es nuestra tragedia no seré pero están los ejemplos como François ¿no? que él en un buen momento le gana a Kilian en 100 millas ¿no? o como Courtney o sea que le gana hasta a los hombres que llegan en general en primeros lugares exactamente ¿no? y son gente especializada en esto ¿no?